Bueno familia, rumbo a un banquete en la casa, ahora si, vamos para allá Dime que esto no es un sueño, dime que esto es realidad Que a la hora de la verdad, sabes que yo soy tu dueño Tu amor es como un milagro, y de un color infinito Un arco iris dorado, que se cruzó en mi camino, y puso al mundo en mis manos Converso con las estrellas, y ellas me lo cuentan todo Que tú eres una de ellas, eres tú mi gran tesoro, y que lo iluminas todo Sin embargo tu luz, no alumbra mi oscuridad, me deja hundido aquí en la soledad Que no sé si eres un sueño o realidad Suéltate, diviértete, que llegó el maquinomo otra vez, rumbo a un banquete en la casa Así que mira como dice, camine y anda Dime que esto no es un sueño, dime que esto es realidad Y que a la hora de la verdad, sabes que yo soy tu dueño Dime que esto no es un sueño, dime que esto es realidad Día tras día tú eres mi sueño, noche tras noche mi realidad Yo no sé qué va a pasar Dime que esto no es un sueño, dime que esto es realidad Hay amor pa' que, si nos estamos alejando, pero yo te sigo amando Dime que esto no es un sueño, dime que esto es realidad Ya no sé si esto que digo, es un consejo de amigo Ven y dime la verdad mamá Vamos con los trombones de la rumba ¡Sí, señor! ¡Eso! Y ahora mira Cheque, 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 cheque Cintura, cintura, cintura ¡Así! La hora que yo venga, la hora que yo venga, la hora que yo venga Tú sabes que soy la candela, yo te lo dije mi nena Ven conmigo pa' que aprendas La hora que yo venga, la hora que yo venga, la hora que yo te presenta Si no sabes, no te metas, pongela, piscilibreta Pa' que tú aprendas a gozar La hora que yo venga, la hora que yo venga, la hora que yo te presenta Si tu amor no es de verdad Entonces no me entretengas La hora que yo venga, la hora que yo te presenta Oye, escucha que esto es pa' ti No juegues con la leyenda ¡Al trombón! ¡Gin! ¡Vaya! Oye, mira Llegó el tumbao que te gusta, mami Así que mueve ahora tu cintura Pero decídete ya ¿Cómo? Ven, decídete ahora ¿Qué quiere la niña? Lo que tú quieres pa' mí Es que yo te presenta ¡Qué abusadora! Ven, decídete ahora Yo vengo dando la hora Lo que tú quieres pa' mí ¡Vamos pa' allá! Es que yo te presenta ¿Qué dices? Ven, decídete ahora Después de esto no hay más na' Lo que tú quieres pa' mí Es que yo te presenta Ven, decídete ahora Lo que tú quieres pa' mí Decídete Es que yo te presenta Con la mano pa' arriba Mi gente ¡Vamos! Le, le, le Lo que tú quieres pa' mí ¡Vamos pa' allá! Es que yo te presenta Seguro Lo que tú quieres pa' mí Es que yo te presenta Es que yo te presenta Ven, decídete ahora Lo que tú quieres pa' mí Es que yo te presenta